Este es el West Highland White Terrier, conocido cariñosamente como Westy. De antepasados holandeses, este simpático perrito era, aunque no lo parezca, un gran cazador, que gracias a su pequeño tamaño podía entrar fácilmente en las madrigueras. Al principio la mayoría era de color oscuro, hasta que un noble del siglo XIX modificó las cosas. La familia Malcom, en concreto el coronel Malcom, conocido porque tenía 11 Westy, 11 ejemplares blancos que sacó, él era cazador y se dio cuenta de que sin querer había matado a otros perros con la escopeta, confundiéndolos con presas, debido al color. Y para él fue mucho más positivo tener un color distinto al de los otros terriers, y así evitar que hubiera una confusión a la hora de ir de caza. Y entonces empezó a seleccionar ejemplares blancos. A raíz de ahí, pues ya la raza se empieza a extender, se descartaba todo lo contrario de lo que se había hecho en siglos anteriores, se descartaban los ejemplares que no eran blancos, con lo cual se fijaron los caracteres blancos. Poco a poco esta raza dejó de utilizarse en las cacerías y pasó a convertirse en animal de compañía o de exposición. Una característica del Westy es que tiene el pelo largo y áspero, así que para estar guapo en el concurso de belleza no hay nada mejor que pasar antes por las manos de un peluquero. A finales del siglo XIX, donde empiezan a dejar de presentarse el Westy en estado, entre comillas, salvaje de pelo, sino que los peluqueros empiezan, gente que lleva los pelos a posiciones, se lo llevan a peluqueros y van creando modas de presentación de peluquería. Hasta que se ha estandarizado una, que es la que se tiene hoy más común, que es de cintura para arriba con el trimming, es decir, más discrito de pelo, la cabeza en forma de corazón, y las orejitas y el rabo más descargado de pelo. El Westy es un perro chiquito pero matón y muy valiente a la hora de defender su casa. También es muy alegre y cariñoso y le encanta el ejercicio. Para mantenerlo feliz, basta con darle un juguete para mordisquear y sacarlo a pasear regularmente. Todos los perros y todas las razas, cuanto más espacio, mejor. Distinto es que lo podamos aclimatar a un piso. En este caso el Westy es un perro ideal. Es decir, un perro que siempre que el dueño se preocupe de sacarlo tres o cuatro veces a la calle y una de ellas, darle un paseo más en condiciones, que haga ejercicio de fuego de verdad, es un perro que no tiene ningún problema para aclimatarse a un piso. Lo que no nos podemos engañar de que todos los animales en libertad están mejor que recluidos. Es un perro muy sano que no requiere de constantes visitas al veterinario. Eso sí, hay que alimentarlo bien, sobre todo de cachorro. Si tenemos una camada, debemos vigilar que todos los cachorrillos tomen la misma cantidad de leche. Y si es necesario, incluso podremos apartar al más dragón para dejar sitio a otro que suela quedarse siempre el último y esté más débil. En cuanto sea posible, también es bueno que el cachorro se acostumbre a jugar con nosotros y sea educado. De esta forma, le quitaremos algunos de los malos modales heredados de sus antepasados terriers. El Westy es un poquito rebelde y entonces tenemos siempre que ser muy disciplinados con él desde chico, dejarle muy claro lo que es el refuerzo positivo, que sería la felicitación, y el refuerzo negativo, que sería el reñirle, para que tenga claro lo que está bien y lo que está mal. Su carácter y reducido tamaño han hecho del Westy una de las razas de compañía más extendidas por todo el mundo, que se adapta muy bien a vivir tanto en el campo como en la ciudad. Y es que, sin olvidar sus rústicos orígenes, el Westy ha logrado convertirse en un auténtico urbanita.